Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Este año ha sido inolvidable para Rocío Carrasco. La emisión en Telecinco de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva supuso un gran desahogo para la hija de Rocío Jurado. El deseo de Rocío Carrasco, pido quedarme como estoy después de unos meses tan intensos, Rocío Carrasco se ha mostrado conciliadora y le ha pedido al nuevo año un deseo, que me quede como estoy, les ha dicho a los medios de comunicación. Si bien no ha podido ir a casa de María Teresa Campos, como cada año, sí que ha estado arropada por sus compañeros de trabajo. Para celebrar el éxito del programa Homenaje a su madre, el último viaje de Rocío y despedir el 2021 a por todo lo alto, Rocío disfrutó de una cena de lo más especial en un conocido restaurante madrileño con Fidel Albiac y dos de sus mejores amigos, David Valdeperas y Anabel Dueñas. Rocío Flores se sincera sobre la Navidad, ya me he acostumbrado a las ausencias. Este miércoles, Rocío Flores, ante las preguntas de sus compañeros, contaba lo que suponen las Navidades para ella, normalmente las suelo disfrutar bastante pero hay partes que me faltan. Además, la colaboradora añadía, siempre me ha gustado celebrar la Navidad. Por otro lado, Rocío declaraba, ya me he acostumbrado a las ausencias. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.